¿Cuál es el objetivo del club? Hemos ido dando pasos con diferentes equipos, con diferentes edades, con diferentes jugadores y la sensación de que he ido creciendo también como entrenador, de que el club me ha dado las herramientas para sentirme bien, para ir creciendo, para ir mejorando y esta ampliación hace que sigamos dando esos pasos. El objetivo es seguir disfrutando, es seguir creciendo y seguir mejorando también como entrenador. Consiguen dar esos pasos en primer equipo y consolidarse.